6 de los 8 aspirantes a la presidencia de Chile para las elecciones del 19 de noviembre próximo expusieron hoy sus propuestas en materia de justicia ante el Pleno de la Corte Suprema con énfasis en la delincuencia y el debate sobre tenencia y porte de armas. La democristiana Carolina Goik anunció que pretende crear el Ministerio de Seguridad Pública. Y donde el objetivo prioritario para mí es apoyar a las víctimas, es apoyar a mucha gente que se queja de la impunidad. El ultraderechista José Antonio Kast, por su parte, reiteró su apoyo al porte legal de armas. Se cumpla la ley, que es la tenencia responsable de armas, pero que se den mayores facilidades a las personas para poder practicar con el uso de las armas y que se establezca muy determinadamente lo que es la legítima defensa. El candidato del oficialismo Alejandro Guillier puso la alerta en la cantidad de juicios que lleva adelante la Fiscalía y se defendió de las acusaciones de Kast, quien lo vinculó con el narcotráfico. Está haciendo lo que se llama una calumnia, o sea, está atribuyendo un delito. Yo creo que la responsabilidad de él es venir a estos mismos tribunales y poner los elementos de prueba, porque lo que está firmando traspasa el ámbito de la política. Por último, Beatriz Sánchez, abanderada del izquierdista Frente Amplio, abogó por una mayor inteligencia policial para atacar el crimen organizado y el narcotráfico. A ver, yo no puedo estar más lejos de pensar que la forma hoy día de enfrentar a la delincuencia es tener un arma en mi casa. Creo que la delincuencia se aborda de maneras distintas. Hay cortos plazos o acciones inmediatas que tienen que ver con una mayor inteligencia policial, que tienen que ver con atacar el gran crimen organizado y el gran narcotráfico. El senador Alejandro Navarro, un exsocialista cercano al movimiento bolivariano, y Marco Enríquez Ominami, por tercera vez candidato a la moneda por el Partido Progresista, también estuvieron presentes en la sede judicial. Los seis candidatos que asistieron este viernes criticaron la decisión del expresidente Sebastián Piñera de restarse de la cita, a la que tampoco acudió Eduardo Artés, candidato de la marxista-leninista Unión Patriótica.